La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psíquico y social. Cuando ésta se ve alterada, afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. Entre las enfermedades más comunes y peligrosas se encuentran la ansiedad, depresión, esquizofrenia y los traumas. Trauma es un efecto a largo plazo de una experiencia que ocurre en un momento determinado en la vida de un ser humano. Los genes y el historial familiar pueden jugar un papel importante para desarrollar enfermedades de salud mental, así como sus experiencias de vida, el estrés o una historia de abuso. Estos padecimientos pueden durar meses y años, en algunos casos para toda la vida, provocando complicaciones en el día a día. Esto los llena de angustia, de ansiedad. Por lo regular vienen lo que se llaman los trastornos de sueño, los trastornos de alimentación, irritabilidad. Según datos de la OMS, una de cada tres personas sufre o sufrirá algún tipo de trastorno mental durante su vida. En tu salud, Llamel Canaan.